Que está subiendo la loma papi Está subiendo la loma La loma de piedra, mira Ven acá Coby ¿Dónde está Coby? Ven Coby Te caí, te cayó la piedra Te caí, te cayó la piedra, te caí Mira que camuflaje ¿Ten Coby? ¿Ten Coby? 31 32 Jesús 46 43 Gracias por ver el video.